Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora, les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video Estoy en el proyecto que les estaba dando seguimiento de la cocina exterior El proyecto donde hicimos aquí la banca que pueden ver aquí Donde hicimos aquí la fogata o fire pit como lo conozcan Y pues miren ya quedó la cocina exterior, ya está todo instalado Y lo único que nos falta ya en este proyecto sería el cobertizo O la estructura o la patio cover Ya muy pronto nos van a dar los permisos en la ciudad Y les voy a explicar un poquito más de los detalles De todo lo que va implicado en obtener esos permisos Para que ustedes también lo puedan ver Así que esperen muy pronto, eso sería ya nuestro último proyecto de este trabajo Gracias por el apoyo a este proyecto En la descripción de este video Les voy a dejar todos los videos anteriores a este Para que le puedan dar seguimiento Acuérdense que en este proyecto también es parte de una playlist Se llama Del Sur Si van ahí arriba a donde tengo mis playlists Ahí van a poder encontrar todos los videos de este trabajo Para que le den seguimiento de principio a fin Y ustedes puedan entender todo lo que está implicado Así que amigos, espero disfruten este video Si no te has suscrito al canal Te invito a suscribirte Y como ya saben amigos, dudas, preguntas Yo trato de contestarle a todos en los comentarios Así que espero disfruten el video Bueno y el día de hoy ya se está haciendo la conexión De los electrodomésticos Ya se puso el mini refrigerador Ahorita se está conectando la electricidad Aquí Israel está haciendo la electricidad Todo se conecta En la parte de adentro Con esas Con esas mangueras Esas ya van por la parte de atrás A las cajas Y aquí se van a poner nuestras Conexiones Para la electricidad Vamos a poner una aquí Al lado derecho De lo que es La parrilla Porque esas parrillas Normalmente traen un rostizador Que se tiene que conectar Entonces vamos a dejar una Un enchufe Ahí en la parte derecha Tenemos otro enchufe adicional Aquí al lado del Del refrigerador Por si quieren conectar algo Aquí ya va el El sink Aquí tenemos el El quemador Miren De igual manera Acá por dentro Se van a conectar Las mangueras Del gas Vamos a ponerle gas Aquí vamos a conectar El asador Y vamos a dejar Vamos a poner como una Una T Para de ahí mismo Conectar lo que es Este quemador Y ya en este lado Tenemos el El sink O lavamanos O lavado Como lo conozcan Entonces así va La instalación Aquí ya tenemos El El asador En esta ocasión Vamos a poner un delta Ahí está El delta Acá tenemos Tenemos las Las puertas Las puertas Y cajoneras También de este lado Entonces ahorita ya Vamos a instalar Todo El día de hoy Aquí en la parte De abajo De la encimera Miren Aquí donde Se está Esta pared Le pusimos Un cargador Para Para USB Para que puedan Cargar aquí Su teléfono Y aquí pues Se pueden poner Hasta trabajar Una computadora Aquí afuera Una vez Que hagamos La estructura Y sin duda Que Aquí estaría Perfecto Para ponerse A trabajar Aquí En el exterior Aquí Héctor Está instalando El metal Este Que va aquí A la orilla Para donde Ve el refrigerador El trim ¿Cómo se Dijera eso En español Héctor? Un marco Un marco Un marco Ya nomás Se le va A remover Ese papelito Ahorita Que ya Queda instalado Un trim De metal Y ya Allí va a ir El refrigerador Aquí está Cagando ya La electricidad En la parte De adentro La pared De atrás Se pintó Blanca Porque la señora Le tiene miedo A las arañas Y dice Que las quiere Mirar Fácil Ya no Vamos a hacer Esta limpiada Todo Hacer las conexiones También De lo que es El lavado El zinc Vamos a conectar Allá en el otro lado Y ese tubo Que está allí Pues es para drenaje Y aquí está La conexión Del gas Para el quemador Ahorita se va a conectar Allá en la parte de atrás Ahí se va a hacer La instalación Ya del Del zinc Listo Aquí nomás Se le va a poner El silicón Para sellar Allí Y ya se va a hacer La conexión Abajo De lo que es Toda la La plomería A la tubería Que se va a conectar El zinc O el lavado Va a ser A las aguas grises Y ya se va a aquí está la conexión del agua miren tenemos un tubo de PVC como en esta no tenemos agua caliente en esta cocina exterior nada más le conectamos directamente al agua fría así que hay la oportunidad de poner un un calentón pequeño pero en este caso el cliente no lo quiere cuestan como unos 300 dólares entonces normalmente siempre nos piden agua fría para estos proyectos aquí ya se hizo la conexión del quemador miren aquí ya está y ahorita ahí mismo vamos a conectar el asador nada más recordarles que este es gas natural estos asadores vienen hechos para gas natural ¿qué tal? ¿qué tal? ¿listo? ¿ya me recto? ¿what are you doing? conectando el gas y esto es lo que falta como pueden ver ahí ya está conectado el drenaje también ahí pueden ver el tubo ese negro es el drenaje del del sink el otro del blanco es el del agua también y ya esta manguera que ven aquí flexible es la del la del asador ya nada más ahorita se pondrían las las puertas y ya con eso concluye esta instalación ¿verdad Héctor? si prende o no prende ya se hizo la conexión ahorita vamos a probar si si todo está funcionando bien ahí está el asador ya instalado prende Héctor una batería ahora sí pues ya quedó ya trabaja ya está listo nomás vamos a quitar las envolturas ya se va a poner la puerta también y así va quedando el trabajo ya quedaron las cajoneras ya nomás Héctor está quitando las envolturas ya quedó la instalación ya la electricidad también ya está lista todo el refrigerador ya está conectado ahí se ve la lucecita ya nomás hace falta que la llenen porque está muy triste bueno amigos y esto concluye ya con este concluye la instalación de todos los electrodomésticos de una cocina exterior la parte de ahí de la base de abajo está mojado porque se están lavando ahorita los pisos pero esta es la conclusión básicamente así es como se hace una cocina exterior de principio a fin espero vean los otros videos que les puse anteriores a este para que le den seguimiento completo a todo el proyecto dudas preguntas ya saben me las dejan en los comentarios y en todo el proyecto ya en general pues no más nos falta hacer el cobertizo o el techo o la pérgola como le llamen y ya con eso da conclusión todo este proyecto ya acá en este lado pues como pueden ver ya nada más nos hace falta picar el sellador al muro de contención y el sellador también aquí a los pisos y con esto concluye todo este proyecto que espero que les haya gustado